Estas son frutas líos, ¿no? ¿Cómo se han desde ahí? Hoy es un día muy importante para nosotros, para tu familia, para tus amigos, para esta comunidad de personas que te aman. Las casas son muy importantes para las personas, ¿no? Las casas han sido una cosa por años. Las personas han celebrado las casas por muchos años, por todo el mundo. Y sí, las casas se celebran muy diferente, las cosas que todos tienen en común, ¿no? Y, por supuesto, eso es amor. Amor es lo que todos compartimos. Amor es el gran unifier, es la una universal verdad. Amor es el gran unifier. Moments like these remind us that our ability to love is the very best part of our humanity. And I know you, Minnie. I know you, Christian. I know the love that you have for each other. I've seen your relationship grow over the years. Everything you have achieved. And I got to say that I'm super proud of you. I love you. And you guys deserve to celebrate this moment like you're doing right now. So, congratulations. I love you. 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 sentir y notar todos los días, con tus buenos días, buenas noches, con tus mensajes en cada momento que alguna de tus amigas te necesitan. Gracias por estar siempre presente, porque soy consciente de lo difícil que es, pero vos lo lográs igual. Les deseo mucha felicidad, risas, alegrías y tristezas, pero siempre juntos. Que se sigan acompañando el resto de sus vidas como lo hicieron hasta hoy y los esperamos con los brazos abiertos cuando el tiempo lo digan en Argentina para disfrutarlos aún más. Los quiero mucho. I remember I first caught a glimpse of this love when you got back from South America and I thought it was a little romantic fling. Sorry. But I realised how wrong I was when he started talking about her and he lit up with like an excitement and exuberance that I'd never seen before. He in great detail told me about his many great qualities and how he'd never been happier and how he wanted to marry her one day. Obvio, I told him to marry her immediately because clearly he was never going to do better. But he was a bit worried that she needed time to get used to his weird and wonderful ways and he didn't want to scare her off. And I'm glad he didn't because Minnie's a ray of sunshine in all of our lives and we're all better off this week. So I'm glad he didn't even know him at all. I got that. And I was wondering if you didn't want to scare yourself. So I'm glad he didn't have any problems. And I was just my family. We call it my family. It was a family. That's my family. And we're all about to see him in , It's my family. I'm glad that I'm not so happy to be here today. We're just the way that I met him through the night. And we'll be able to get married, go to my family. And we're just gonna be here to see you again. ¡Gracias! 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 Te admiro por esta historia, por cómo te la jugaste hace tantos años, por todo lo lindo que lograste conmigo. Por esta gran aventura, por irte tan confiada y decidida, por la vida que construyeron, su familia que formaron, sus proyectos y todo eso que nos lleva a estar hoy acá, ocho años después, compartiendo y celebrando este gran amor. ¡Gracias! 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 Primero a Minnie y Cristian Decirles que estamos felices Con Josefina De que puedan celebrar Este momento tan lindo Junto a tanta gente que los quiere Quiero agradecerles a la familia Y a los amigos de Cristian Especialmente a Sam y Peter Que son los padres de Cristian Que se vinieron de tan lejos De la otra parte del mundo Para celebrar Y decirles que lo sentimos Parte de nuestra familia Como lo es Cristian ya Desde hace varios años Cuando se ganó el corazón de Minnie Y de todos nosotros también I would like to thank Juan Pablo And Josefina for bringing us all together To celebrate the marriage Of Cristian and Minnie It's been a wonderful effort And thank you very much from all of us ¡Gracias! 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 ¡Gracias!